Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a esta reseña de perfume. Hoy nos vamos a la casa de perfumería y joyería de Maugusin a enseñaros toda una joya, una joya estrella sin duda porque esto es de lo mejorcito que nos vamos a encontrar y ha sido además una recomendación vuestra que ha salido 100% maravillosa. Estamos hablando del perfume de Star de Maugusin. Nos lo encontramos, o yo lo he comprado en tamaño de 90 ml y es un eau de parfum, de acuerdo, aquí lo estáis viendo. La caja es bonita, pero es que a mí lo que son estos tonos dorados con morado están preciosos, aunque ahí en la cámara se ve un poquito azul, pero yo lo veo más morado, diferenciación de color. Y bueno, cuando nos vamos a la botella, también es preciosa, Maugusin tiene botellas de perfumes muy bonitas. Se nota que trabajan la cristalería tan bonita como trabajan lo que es la joyería. Mirad, sí que es verdad que este formato a la hora de agarrarlo para pulverizar es un poquito incómodo, pero es muy bonito. Lo que es el tapón, casi me recuerdan a los tapones de abón que muchas veces son solamente algo por encima, pero casi no lo tapa. Es solamente para no pulsar y es tal que así parece estos que se ponen para los pañuelos. Bueno, perfumazo. Vamos a leer las notas y ya lo comentamos. Perfume del año 2023 de la familia olfativa. No nos lo pone. Notas de salida, higo y piña, notas de corazón, iris, leche de coco y notas de fondo, vainilla, abatonca, praliné, heliotropo, ámbar blanco y cedro de virginia. Muy, 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 muy importante es saber que hay una nota predominante en este perfume que no la cuentan en las notas principales que es, sin duda, la pimienta negra que contiene este perfume. Pero es que la tiene tanto que es que es obvio y no se puede ignorar la presencia de la pimienta negra dentro de las notas predominantes de este perfume. Tenemos uno de parfum con una duración entre 7-8 horas con una intensidad alta en inicio que nos va a durar una hora y media aproximadamente. A partir de ahí se nos quedará en una intensidad media pero bastante presente. No es incluso... Fíjate que el inicio que tiene es potente. No me ha causado fatiga olfativa sino que a lo largo del tiempo seguía sintiéndolo. Y ahora en esta época que uso mucho pañuelos, fular o lo del cuello y tal de quitarmelo, volver a ponérmelo y tener todavía el aroma impregnado. O sea, magnífico. Se pega tan bien a la piel como a la tela. Así que, bien, calidad-precio. Bueno, o por lo menos esa calidad porque depende de dónde lo encontremos unos precios u otros precios. Ya sabéis, mirad en Google el perfume para encontrarlo y saber los precios porque varían dependiendo de los países. ¿A qué huele este perfume? Mirad, esto es... Yo lo siento como muy perfumería nicho. Muy perfumería privada de líneas importantes. Y es que ya solamente con la salida del perfume y cuando lo probé por primera vez ya sentí esa bocanada inicial en la que tienes. Una importante parte, tanto de la vainilla, el abatonca, con ese toque picante, picante de la pimienta negra que en la salida ya de primeras me recordó al perfume de Baby Cat de Yersan Logam. Y en ese momento te dije no te pienses que es un clon ni nada de eso porque en ese momento pues no lo había experimentado más y no me gusta adelantarme a las cosas, ¿vale? Pero probándolo, en este caso, mirad, nos vamos a olvidar de la piña, incluso de la nota del higo. Todas esas notas que nos dicen un tanto especiales. Porque al final tiene primero esas tres notas predominantes. Vainilla, abatonca y pimienta negra. Muy importante. Ya te digo que este perfume podría ser un plain curse, un primo, un primo hermano, primo segundo del perfume de Baby Cat de Yersan Logam. Si has probado ese perfume, si has oído hablar de él, podrás imaginarte por dónde va. Efectivamente, esa es la salida. Podemos notar luego en la zona del corazón como esas notas de vainilla tienen ligera sensación atalcada. No se desprende en ningún momento de la sensación picante que luego, poquito a poco, sí que se puede ir haciendo un poquito amaderada. Pero claro, esas notas amaderadas junto con los tonos de abatonca y vainilla casi nos dan un tono acaramelado pero que sigue siendo picante con esa parte arriesgada, diríamos, de las especias dentro del perfume. Claramente, según fui avanzando en lo que es la cata, el testeo del propio perfume, más me hacía pensar, me hacía recordar que en este perfume vamos a tener un gran candidato a mejor precio de dicho perfume. así que en consideraciones generales, desde luego me parece un perfume elegante, actual, arriesgado, que resulta muy atractivo, o sea, mirad que a veces la pimienta negra en los perfumes, sobre todo cuando lo he probado en perfumes amaderados, cuesta, pero es de los perfumes que no sé si es por eso que causa mucho interés en las personas que tienes alrededor y que tiene un contraste olfativo muy curioso y especial cuando lo juntan con las notas de la vainilla y el abatonca, con lo cual es atractivo, es interesante, causa interés. Luego, por supuesto, gustos, es muy importante porque si no os gusta la pimienta negra en este sentido, cuidado. Bueno, ¿qué más deciros? En general, efectivamente, elegante, días para salir, puede ser un poquito desenfadado y demás, pero está muy chulo, luego unisex, unisex, igual que cuando nos vamos a esa perfumería nicho, tenemos ese contraste que aunque la vainilla y el abatonca nos pueda resultar hacia el lado femenino, actualmente se está utilizando mucho en todo tipo de perfumería y con los toques de especias y fondo amaderado puede ser muy interesante. A mí como mujer me encanta, pero siempre en estos casos invito a los chicos a probarlo porque pueden encontrar una auténtica joyita en este perfume. Época del año, otoño-invierno, otoño-invierno. Yo ya cuando probé de Bicat creo que estaba fuera de época en presentación de verano porque eso se sube, es cálido, es picante, es amaderado, así que para mí, para el frío, viene ideal. O sea, esto, además precisamente lo que te decía, fular, bufandas, todo eso, queda genial porque luego además te la pones y se impregna del olor. ¿Edades todas? No. Este tipo de aromas es particular. Yo no lo veo adolescente, no lo veo de veintipocos, lo veo muy sofisticado, pero dentro de esa sofisticación es un perfume para gustos. Son gustos exclusivos, es un gusto especial, el cual te tiene que gustar porque como te digo, tal y como está trabajada aquí, la vainilla, es muy de perfumería, en hecho, muy de perfumería exclusiva, con lo cual, para todos los gustos, puede que no sea. Hay que probarlo, hay que descubrirlo, pero aquí tenéis una auténtica joya, yo creo que como he dicho antes, ni siquiera me la había apuntado, pero es prácticamente, mira que elegante, es tal, esto es un perfume sofisticado, huele impresionante, huele impresionante y es un perfume que me propusisteis vosotras, qué bien que lo tenía ya anotado y que no se me ha olvidado y ahora lo transmito a todas las demás porque quien me dijo que este perfume era una auténtica joya, no se equivocaba y si te gustan los perfumes de calidad, buenos, un poquito exóticos, este perfume es para probarlo. Así que un grandísimo perfume para descubrir, perfume 2023 que tenía que haberlo añadido en los mejores de este año lo que pasa que me ha llegado después pero tú aún estás a tiempo de descubrirlo así que aquí lo tienes y por supuesto si lo tienes, lo has probado, lo conoces, estás pendiente de hacerlo cuéntanoslo que estaremos encantadas de leerte y comentarte. Un beso enorme gracias por estar ahí. Hasta pronto.